De una vez por todas decídete mi alma que me estás haciendo la vida casada y ya no me digas que será mañana porque el tiempo pasa y la vida se acaba ya mucho he sufrido, comprende mi vida no más por quererte, por ser tan bonita tú vives dichosa, tú vives tranquila mientras yo me muero por esa boquita si vieras que largas se me hacen las horas porque me castigas, porque eres así porque no me pegas el tiro de gracia antes que me muera, besenos por ti ya mucho he sufrido, comprende mi vida no más por quererte, por ser tan bonita tú vives dichosa, tú vives tranquila mientras yo me muero por esa boquita si vieras que largas se me hacen las horas porque me castigas, porque eres así porque no me pegas el tiro de gracia antes que me muera de celos por ti